¡Doctora Maguil! Mira, se hace de noche en la ciudad de la doctora Maguil. ¡El garaje ha cerrado por hoy! ¿Qué hará la doctora Maguil? Ella está trabajando en un proyecto secreto. En un cuarto secreto. ¡Ja, ja! Es necesario un control remoto especial para abrir esta sala. Aquí está la puerta, la trampilla en el suelo. ¡Es hora de ir hacia abajo! ¡Mira! ¡Hay una mini planta entera! Es el lugar donde la doctora trabaja en su proyecto secreto. ¡Oh, oh! ¡Doctora Maguil está haciendo un supercoche! ¡Está casi listo! Solo tiene que ponerle las ruedas. ¡Aquí está la primera rueda! ¡Es enorme! ¡Ja, ja! ¡El tamaño es perfecto para el supercoche! ¡Y una más! ¡Viva! ¡Ja, ja! Este supercoche se llama Monster Truck. Ahora, vamos a probarlo. Por razones de seguridad, deberá llevar puesto un casco. Vamos con el coche a la pista deportiva. ¡Vamos con el coche a la pista deportiva! ¡Aquí está! ¡La primera prueba! ¡Hacer un poco de chatarra! ¡Ja, ja! ¡Aplastar a un viejo coche oxidado! ¡Ajá! ¡Es muy fácil! ¡Vamos con el coche a la pista! ¡Ajá! La segunda prueba. Conducción sobre laderas y colinas. ¡Eh, Monster Truck! ¡No te caigas! Doctora McWill ha hecho un gran trabajo. ¡No te caigas! ¡No te caigas! Doctora Mawil es tan feliz Ahora, ella puede trabajar en el próximo proyecto ¿Qué historia quieres ver a continuación? Elige el coche más bonito Adiós, amigos